Proceso de generado de código de fabricación Lo primero es importar el archivo Gerber o la imagen como Gerber, que sería la pista Verificar el DPI de la imagen Print size Cinco mil Con el valor cinco mil importar imagen, importar el invertido Esperará que pare esto y aparezca la imagen Bueno, acá para generar el código de fabricación necesitamos tener dos archivos Uno que es el de la pista y dos el de corte El de corte, cuando no tiene el png, el archivo de corte, podemos generar nosotros, que puede ser cualquier vector cerrado En este caso podemos usar Inkscape para hacer el archivo Para saber las dimensiones podemos dar clic derecho propiedades y vemos que tiene 37 por 12 Entonces podemos poner 38 por 13 38 38 38 Ok Guardamos Vector corte, caracterización Luego importamos Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es mudar esto Y ahora lo que vamos a hacer es mudar esto Se puede agrandar más Se puede agrandar más Un milímetro más treinta y uno Catorce Guardamos 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 Voy a eliminar y volver a importar Svgs geometry Mejor Seleccionamos Seleccionamos Promove Ahí Ahí está Y ahí tenemos el archivo de corte Ahora podemos mover los dos puntos Y acercar un poco a Al origen Al origen Siempre Es importante Dejar Esta parte Que es el origen Que tiene 0 Y 0 Y entonces nuestra placa Lo vamos a colocar Lo vamos a colocar De esta manera Entonces nosotros Cuando en la máquina Vamos a setear El origen Lo vamos a setear En este punto Entonces la máquina Va a empezar a cortar dentro De la placa de cobre Bueno, la primera parte es General El archivo de corte En la caracterización Se utiliza Una Fresa De 1.32 Y otro de 1.64 Entonces Nos vamos acá Doble clic Isolation Routine Y acá Cambiamos a C1 Y cambiamos el valor de acá ¿Qué valor ponemos? El primero 1 1.62 1.32 1.32 Que sería 1 pulgada 1.32 Que en milímetros es Ahí está Ahí está La cantidad de pases Que podemos hacer es Eh... Podemos hacer 10 pases Al 50% Al 50% La cantidad de pases La cantidad de pases serían Cuando yo tengo El gerber así Las pases son Las líneas Que van a ir Generándose Generándose Alrededor Que serían las pasadas Y el overlap Sería Si mi fresa Tiene esto Entonces 50% de la fresa Es lo que se va a ir moviendo Cada... Cada vez Hasta completar Los 10 pasadas Y esto... Estas líneas Serían Las geometrías Bueno Entonces tenemos que Generar las geometrías Entonces Por eso 10 pasadas 50% Aplicamos Parámetros Y Generamos Empieza A hacer El proceso Empieza Vemos que es Mucho 10 Entonces Pongo Volver A Eliminar 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 Vamos a usar 5 Ahíestas Зá A Eliminar H- Das No No own Gracias. El primer paso es generar el de la pista, generar geometría para corte de la pista para fresa de 1.32. Double click, isolation routing, cambiamos a C1, nos vamos a ver cuánto tiene 1.32, tiene este valor de milímetros, pegamos, después agregamos 5 pasadas a 10% para aplicar parámetros generar geometría. Lo que notamos es que no hay líneas rojas entre estas dos pistas ni en medio. Y eso significa que no va a pasar la fresa por ahí, solamente cerca de esta parte, ni tampoco van a estar unidos de alguna manera los cobres al cortar. Entonces, justamente eso es lo que se quiere ver probando con la fresa. Siguiente paso es generar, vemos acá que creo un archivo de geometría, hacemos doble clic, mantenemos la misma fresa y el corte es de 0.05. Ese valor es porque 0.03 aproximadamente es el espesor del cobre, por lo tanto 0.05 es suficiente. En una pasada está bien. En este Travel Z es cada vez que va a levantar la fresa, Fit Rate y Plunge, que sería Fit Rate Z. Son valores que se tienen que ir probando de acuerdo a la velocidad que vemos en la máquina. Y luego le damos Apply All Parameters y Generar CNC Job. Ahí vemos todo en azul que serían los caminos que va a recorrer la escena. Y solamente ya es guardar el archivo en ese. Bueno, este es para el corte del 1.32. Bueno, lo que voy a hacer ahora es deshabilitar Disabled Plot para que yo pueda crear... este voy a mantener, no, este voy a deshabilitar para crear para la otra fresa. Doble clic, Isolation, este tiene que ser C1, valor de 1.64 que sería este, copiar. Pegar, pegar, 5 pasadas, 10%, aplicar parámetros, generar geometría. Y ahí vemos que ya pasa por más partes la fresa porque es más fino la fresa. Luego, volvemos, genera otra geometría, doble clic, mismos parámetros, generamos CNC Job y exportamos. Este es para 1.64. 1.64. Importante poner los nombres. Apagamos otra vez, deshabilitamos el plot. Y ahora es el corte. El corte solamente se puede hacer con 1.32. C. 1.32. 1.32. Pegamos. multipaso este es el corte de Z para traspasar hay que medir el espesor de la placa de cobre pongamos como ejemplo menos 2.34 que es por defecto y multidept cada pasada va a ser 0.8 milímetros para que no entre demasiado profundo mismos parámetros generar el archivo de corte solamente se usa una vez para lo que corresponde a caracterización ese es el trabajo y en general para los demás trabajos el valor que se usa para hacer pista es 1.64 y para hacer corte 1.32 y esto se puede guardar como proyecto guardar como proyecto como y para caracterización desde png archivo nuevo proyecto y ahora vamos a hacer el test pero desde un gerber entonces para este las pistas en el mismo caso doble clic isolation c1 1.64 5 pasos 10% aplicar generar cnc job y luego generar cnc job y guardar código este es el proceso de generación de código 2.6